Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo Otro capítulo, robarte el espectáculo Esa chapa tan gigante Imagina tu exalante Alerta de terremoto, con eso sacude el building Muchos likey cuando lo subes en G-Street Una busadona que está sólida Y la luna que a eso, baby, amerita Quiero que tú me la acasas, mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami No puedo mentir, tengo que decirlo Voy a admitir, le estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides, eso te daré Pero antes de meternos en eso Aguantemos el proceso y empecemos en esto Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Y ese asomé También puedes Pardero, tíramelo, cerchi Que estoy bien suelty Camino en el aire por culpa de las perky La combi bien fresca y se muerden los puerques Que las nenas nos vean y se mojan como jetty Oh, Lord, a mercy Andamos sin persión Que me veas con Jordan Goleo como Messi Tumba la casa, sí Con mi chapi fácil Ya paré la foto, parecen paparazzi Y refuerzan la columna Se van de una Que ya por encima el jeepi es para la luz Nah Tiraron por los celu, por la red y los escane Que partiene el rime y le pasaba el jeepi Ese burrito de Plotino No lo hizo ningún joyero La tumba la casa y Puerto Rico entero Tú no te lo comes si eres un pesetero A ella le gusta lo que ante el capo si quileras Adicta el sonido de funetes y motoras Y parece que le mete al jeepi las 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al guardo, prende un gallo Como si estuviéramos en medallos Ponte luz y dale al tussi Con un par de amigas tú y yo en la piscina O en el jacuzzi La devota no respeta rango ni bota El que se ponga dulcecito le baja la nota Pelota a ella le dicen el problema Pegamos solo y ahora le hicimos rime al tema Que lo guau, esa chiquita peli black nalgona Sin hacerle squat ya no es el indio es la flecha Tiene dedo no está hecha Por eso las envidiosas caminan derecha sospechan Que ando como Michael y Manuel Para la chica que le gusta el sex Así que venme y chumichu ven Venme y chumichu ven Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tienes el poder Cualquiera convencer como tú lo mueves Tumba la casa mami 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 Que con esa cara tú puedes Tconductual.com funda a todos los coporotes y no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote. Patine en su charco cuando el toto le azote. Deja la amenaza y ejecuta tu mala casa, yo. Díselo a Alessio, bella, que eres mi raza. Muchos tiras en el cuello, tu mala casa, bebecita, que llegué yo. Si se enteré, me da yo. Puedo tirarle con los ojos, cerro, alburino, guayo. Ella es la que toma la casa, la que muchas no soportan. Con ninguno de estos flojos se casa, le gustan los tipos con torta. Y si tú no tienes la grasa, pa' ella no mire que no hay forma. Tu vida en el autonómico se basa, con poquito ella no se conforma. Pa' ella nadie le dice na'. Ella no tiene dueño. Tu mundo la quiere y nadie le gana. Panguea to'a la semana.